Esto es un resumen informativo con Sarai Hamburgo. Otorgan descuentos en regularización de vehículos, impulsa cepada, microempresas rurales, inicia ayuntamiento socialización de proyectos de mejora urbana, sostuvieron la primera asamblea con ciudadanos en los campos de la zona El Piojillo. Arriban delegaciones de Braking a Baja California Sur. Realiza salud, jornada intensiva de esterilizaciones caninas y felinas en Mulegé. Se reúne el gobernador Víctor Castro Cossío con la secretaria del Sindicato Nacional de Trabajadores del Issste en Baja California Sur. Abordaron temas relacionados con el estado que guardan los servicios de salud. Kiyu, la gigantesca turbina subparina que Japón espera convertir en el futuro de la energía. Síguenos en Sudcalifornia hoy en nuestras tres emisiones, matutina, vespertina y nocturna. Música 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 ¡Gracias!